Gracias. 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 Bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí, como todos los años. Sois unos fieles seguidores y os lo agradecemos de corazón. Esperamos que paséis una buena velada con nosotros recordando, o bueno, obteniendo, en este caso, disfrutando con la música que vamos a tocar en estas fiestas de San Bernardino. Y esperamos eso, que lo disfrutéis, que paséis un gran rato con nosotros. Ya veo que estáis ya muy metidos en la fiesta. El ambiente ya se empieza a notar y se palpa. Y estamos ya todos con ese pequeño nerviosismo que hay antes de fiestas. Así que nada, seguimos con el programa y muchas gracias por vuestra presencia. Gracias. 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 Gracias.